Nos llegó la evolución y nos fuimos adaptando Muy acople con la vida las cosas se fueron dando Era muy poco el apoyo y cargados de carencia Ahora me tocó señores levantar mi descendencia Con un sueño por delante no quiso tirar la toalla El mundo es pa'l que se aferra cuando la suerte nos falla Aunque serio el personaje las palabras sabe usar Cuando platica el amigo su voz se hace resaltar Una sombra lo acompaña, esa es su mano derecha En acción se la rifado cuando un peligro acecha Otras veces se festejan con los frutos que cosechan Y otras veces andan juntos, van arremangando brechas Yo quiero pegarle bien, pa' que se alivianen todos Alguien tiene que atorarle, yo quise salirle al toro Nueve hermanos y mi padre, la familia está completa Primero echo los valores cuando empaco la maleta Los hombres se reconocen por el valor y coraje Aunque el peligro me arropa, no hacen que me desparpaje Las armas son necesarias, no más hay que usar las bienes Yo me las llevo tranquilo, pero me gustan también Ahora si ya me retiro Ahí leo a los pormenores Me dice la evolución Amigo de los mejores Yo nomás confío en mi sombra La traigo por un ladito No se miran con los grandes Porque se verán chiquitos